¿Sorben esa belleza? Sí, yo ya sé. Vos me podés mirar a mí, podés mirar a ellos y decir Flaco, ¿de qué me sirve eso? Y yo te tengo que ser honesto. La verdad es que no te sirve para un carajo. Si vos salís, te vas a la carnicería, la verdulería, la talabartería, esto que tenés acá no te sirve mucho. Que digamos, pero, pero aún así, me parece una cosa increíble. Te lo voy a contar. Raíz cuadrada de uno más, raíz cuadrada de uno más, raíz cuadrada de uno más y así sucesivamente, eso, damas y caballeros, es igual a fi. Al número de oro, al número aureo. Un número con muchísima, pero muchísima historia. ¿Ok? Más historia que... que la que tenés vos con tu ex. Ya es como que los chistes de ex me tienen un poco los huevos al plato. Pero bueno, ok. ¿Vamos a probar esto? Lo primero que voy a hacer es definir a esto que tengo acá como una sucesión. ¿Una sucesión de qué tipo? Una sucesión definida por recurrencia. ¿Qué es esto? El primer término de esta sucesión que yo voy a definir va a ser el uno. O raíz cuadrada de uno. Otra opción. Y a sub n más uno lo voy a definir como la raíz cuadrada de uno más a sub n. Para todo n mayor o igual que uno. ¿Qué significa esto? Bueno, a sub uno es raíz cuadrada de uno. Si n vale uno, si n vale uno, entonces la sucesión que yo definí acá me queda a sub uno más uno, que esto es a sub dos, que esto es, si lo reemplazo acá, raíz cuadrada de uno más a sub uno. Porque recuerden que n vale uno. Yo estoy reemplazando por uno acá y acá, cuando lo reemplazo acá lo hice acá, me quedó esto, me queda esto, pero esto, ¿dónde lo encuentro? Y yo sé que a sub uno es uno. O raíz cuadrada de uno. Entonces ponemos raíz cuadrada de uno más a sub uno. A sub uno es raíz cuadrada de uno. O sea que el segundo término de mi sucesión sería esto que tengo acá. Entonces se ve, el primer término es esto. El segundo término es esto. Si n vale dos, ¿a quién generamos? Y generamos a a sub n más uno, pero n es dos. Dos más uno es tres. Y eso va a ser igual a qué cosa? A raíz cuadrada de uno más a sub n, que la n vale dos. Entonces acá sería a sub dos. Uno más a sub dos. A sub dos, ¿dónde lo encuentro? Lo encuentro acá. Es esto. Entonces esto me queda. Raíz cuadrada de uno más a sub dos. Porque recordá que estoy usando un igual a dos. A sub dos es esto, enterito, ¿eh? Entonces clavamos esto acá. Uno más raíz cuadrada de uno. ¿Y ven que si vamos continuando este procedimiento, generaríamos esto? Y uno dice, pero para, porque esto, cuando vos le fijás un número, frena. Bueno, esto, como no le estoy fijando ningún número, los puntitos suspensivos, esto indicaría que esto que yo tengo acá es esta sucesión. ¿Se entiende la idea? Más o menos. ¿Cómo puedo hacer yo para salir de esto y llegar a eso? Lo que vamos a hacer es mencionarlo. Ya tenemos la sucesión acá, ¿ok? Bueno, existe un teorema que nos dice que si una sucesión de términos positivos como esta es monótona, es monótona, en este caso es monótona creciente, y además está acotada, esa sucesión converge a un límite. Un límite L que no conocemos. ¿Está bien? Bien. Eso es lo que yo no voy a demostrar en este video. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, si ustedes quieren lo hago en YouTube. En YouTube hago un video mucho más detallado de esto, y todos felices y contentos. Pero bueno, si decidí frenar y negociar esta parte, genial, este video te va a servir. Entonces recordá, si vos demostrás que una sucesión de términos positivos es monótona creciente, es decir, crece siempre, y que además está acotada, tiene una cota, ¿sí? Todos los elementos de la sucesión son menores que ese valor, menores o iguales, entonces dicha sucesión converge. ¿Estamos? Podés ir a buscarlo, es un teorema. Ok. Bien. Genial. Esta sucesión cumple con esas dos cosas. Entonces, si cumple con esas dos cosas, yo puedo calcular el límite de esto. Porque yo ya sé que converge. A veces no se puede, pero en este caso sí. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Bueno, como esta es mi sucesión, yo puedo decir, che, ¿qué pasa si hago el límite cuando n tiende a más infinito de todo esto? Bueno, implica calculárselo a esto y a esto. ¿Me siguen la idea? Genial. Entonces, nosotros ya sabemos que converge. ¿Por qué? Por lo que mencioné hace un ratito. Entonces, si yo ya sé que converge, digo, ah, ok, límite cuando n tiende a más infinito de a sub n más 1, ¿a qué va a ser igual? Y va a tener que ser igual al límite cuando n tiende a más infinito de mi sucesión. Porque, ¿cuál es la diferencia entre a sub n más 1 y a sub n? Un elemento más. ¿Se entiende? Entonces, esta sucesión tiende exactamente al mismo límite que esta que tenemos acá, que a sub n más 1. Es decir, esta expresión que esta expresión. ¿Por qué aclaro esto? Porque si entonces sabemos que converge gracias al teorema que hablé hace un ratito, esto que está acá es l. ¿Lo ves? Es el límite de la sucesión. ¿Y acá qué puedo hacer? Bueno, el límite de raíz cuadrada de 1 más a sub n me meto dentro de la raíz el límite cuando n tiende a más infinito de 1 es 1. Entonces me queda raíz cuadrada de 1 más el límite cuando n tiende a más infinito o infinito en este caso. Estamos hablando de sucesiones. Su dominio son los números naturales. Entonces, a sub n, ¿cuál es el límite cuando n tiende a más infinito de a sub n? También es l. Espectacular. Y acá, damas y caballeros, está la magia. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, voy a elevar al cuadrado a ambos miembros. L al cuadrado igual a, acá simplifico chau chau, 1 más l. Resto l a ambos miembros, resto 1 a ambos miembros, o paso restando esto para el otro lado y me queda que l al cuadrado menos l menos 1 tiene que ser igual a 0. Entonces, damas y caballeros, ¿qué es lo que voy a proceder a hacer? Calcular el límite resolviendo esa ecuación que tenemos ahí. ¿Vamos a hacerlo? Dale. Es una ecuación cuadrática ahí, ¿no? ¿Cuánto vale mi a, mi b y mi c? Bueno, mi a vale 1, mi b vale menos 1 y mi c vale menos 1. Entonces me quedaría l1 sub 2 igual a menos b, o sea, menos menos 1, porque mi b es menos 1, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería menos 1 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 1. dividido 2 por a, que sería 2 por 1. Muy bien, y bueno, acá creo que ya podemos ir en solos, Bueno, queda l1 sub 2, menos menos 1 es 1, más menos raíz cuadrada de, menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 por 1 es menos 4, por menos 1 es más 4, 1 más 4 es 5, dividido 2 por 1, que es 2. ¿Qué puedo hacer acá? Y me queda 1 más raíz cuadrada de 5 dividido 2, y 1 menos raíz cuadrada de 5 dividido 2. Raíz cuadrada de 5 es un poquito más grande que 2, ¿por qué? Porque raíz cuadrada de 4 es 2, entonces raíz cuadrada de 5 es un poquito más grande que raíz cuadrada de 4. Entonces, 1 menos raíz cuadrada de 5 va a ser negativo, ¿se entiende? Si no, haganlo con la calculadora. Perfecto, entonces de acá descarto la solución negativa, directamente me va a quedar una solución, que es esta belleza que tenemos acá. Y estos, mis queridos amigos y mis queridas amigas, ¿quién es? 1 más raíz cuadrada de 5 dividido 2, si mi amigo, si mi amiga, eso que tenemos acá es el número aureo, y miren qué belleza. Y miren qué belleza, qué belleza. Es por esa razón que cuando aparece en video de esto, se toma como que todo esto es X y lo de acá es X, ¿se entiende? Entonces queda X igual, raíz cuadrada de 1 más X, y hacen E. Pero bueno, damas y caballeros, espero que en este video estén todas las justificaciones al menos explicitadas para que ustedes vayan y busquen por su cuenta, pero bueno, acá está. Es por esta razón que este es el número aureo. Muchísimas, pero muchísimas gracias y se quedaron hasta el final y como ustedes ya saben, no volvemos a encontrar en donde sí en un próximo video. Chao. Hmm.